Hola Turcofans, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les reseñaré el avance 1 del capítulo 5 de Rubundo y Más que llegará a las pantallas el próximo lunes con otro capítulo que promete estar bien animado. Quédense hasta el final de este video para que no se pierdan los detalles y antes de continuar no olviden suscribirse al canal para que estén al tanto de todo lo que publicamos sobre sus actores, series y novelas turcas favoritas. Este avance inicia con Onur, Eje, Ali y Melek reunidos. De momento entra el señor Firuz que es el jefe de la organización para la cual trabajan y se escucha de fondo la voz de Onur que dice yo respondo por Eje. Al parecer ese señor va a pedirle cuentas a Onur tras encontrárselo con Eje y el resto del equipo en el consulado tal como vimos en el capítulo 4. A continuación se escucha que Firuz dice si quieres continuar con esto entonces tengo una condición. ¿Recibirás el entrenamiento básico que debe pasar un agente? Eje se sorprende al escucharlo y le contesta diciendo ¿Qué? Ya después la vemos llegar con Onur al centro de entrenamiento. Ella está de lo más dispuesta. Onur le da ánimo diciéndole ¿Puedes hacerlo? Ella contesta ¿Lo haré? Él responde ¿Confío en ti? Y ella sonriente medio en modo broma le dice No confíes en mí ni un poquito. A lo que él contesta. No confío en absoluto. Seguido nos muestran parte del entrenamiento. Ella le saca buenos sustos a Onur sobre todo cuando empieza a disparar descontroladamente el arma mientras da gritos. A medida que avanzan las prácticas ella empieza a tener más destreza y dominio por así decirlo en las diferentes actividades. Casi al final la vemos preguntarle a Onur. Onur ¿Qué ha pasado? Dime ¿Pasó algo? Y ahí él le contesta. Llegaron los resultados de ADN. Lo próximo que sucede es que ellos se abrazan justo cuando está llegando Gilal al lugar. No sé cómo llega esta chica ahí pero la cosa es que los ve. Ella se queda sorprendida ante el panorama. Y a todas estas lo que más me llama la atención es que ella está llorando. Y no creo que sea precisamente de alegría. Más bien se nota con un rostro triste mientras Onur la abraza para consolarla. Por eso tengo la impresión de que Onur lo que le dice es que los resultados de la prueba son negativos. Ya les digo esto es mi impresión. Quizás me equivoqué. Pero es que recuerdo que la reacción de la señora Ayla al recibir el resultado de las muestras y darse cuenta que es positivo. Fue como de alguien que estuviera dudando si contarlo o no. Obviamente ella pensando en las implicaciones que traerá esto para todos. Entonces me da que ella lo que le va a decir a Onur es que el resultado dio negativo. Por lo que esa será la información que él le transmitirá a Eje. Y quizás por eso la vemos así de triste en ese momento. Turco fans, ¿qué les ha parecido este avance? Déjenme sus opiniones en los comentarios que los estaré leyendo. Les diré que el rating de la serie no va muy bien. Fox hasta ahora no ha tomado la decisión de cancelarla. Pero según el panorama, en cualquier momento se espera la noticia. Puesto que ya se está terminando el verano y con un rating así es prácticamente improbable que ese canal continúe con la serie en la nueva temporada. Aún más teniendo ellos tantas series próximas a estrenar. Si les ha gustado esta reseña, porfa no se vayan sin dejar un like para apoyarnos. Mi nombre es Melly y me despido de ustedes por ahora, pero espero verlos en un próximo video.